Hoy nos encontramos en el sector del barrio Idema, al sur del municipio de Aguachica, específicamente en la calle 13 con carrera 10B, con la comunidad que está reunida y realmente preocupada porque requieren del avance en la pavimentación de esta calle que estaba en pésimas condiciones. Hoy estamos con los líderes de estas comunidades, quienes hacen un llamado también a la administración municipal y específicamente a Planeación Municipal para que retome labores de la pavimentación de esta importante calle que conecta el Idema con el barrio Libertad. Cuéntenos vecinos entonces cuál es la situación y el llamado que hacen ustedes vehemente ante la administración. Bueno, principalmente el llamado que estamos haciendo en este momento a las autoridades es porque como podemos ver, alrededor vemos que hay una calle que no se ha terminado hace dos meses ya que comenzaron la obra acá y de un momento a otro los ingenieros pararon la obra y la calle quedó así como usted la ve. Nos ha afectado bastante a la comunidad porque como se puede ver al fondo, más adelante el amigo mostrará, la calle está totalmente allá, peligrosa de hecho, se han caído personas allá, yo también me he caído en la moto allá de aquel lado, la calle quedó totalmente destruida, miren, ni siquiera la tercera parte la construyeron y también allí podemos ver los montones de gravas y de arenas que quedaron allí tapando la calle, de manera que le estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes, a planeación, al alcalde, que por favor, de la manera pacífica, de la manera más correcta como se deben de hacer las cosas, por favor, le hacemos el llamado para que vengan y nos solucionen este problema de terminar la calle porque tenemos entendido que cuando comienza un proyecto, el proyecto ya está pago, de manera que si este proyecto ya está pago, debe terminarse el proyecto, si no nos tocará, de esta forma lo estamos haciendo pacíficamente, si no nos dan solución, entonces vamos a tener que tomar otras medidas más presionantes y vamos a tener que trancar la calle allá y la calle, entonces estamos haciendo el llamado para que después nos digan que la comunidad es una comunidad que no tiene conciencia, que la comunidad está afectando, porque realmente los primeros afectados somos nosotros aquí en el barrio de la calle 13, 10B67 y no solamente es una calle que nos está afectando a nosotros, sino a toda la comunidad, entonces todas las personas tienen que dar la vuelta para poder comunicarse con el barrio de allá abajo, entonces no creemos que sea lo más correcto de que el gobierno nos tenga aquí de esta manera, entonces hacemos un llamado a la autoridad en este momento a los que están, no estamos esperando que venga el alcalde electo cuando él se posicione, estamos ahorita porque el proyecto de la calle se implementó en esta etapa, entonces de manera que le hacemos el llamado directamente para que, por favor, señor alcalde, usted que es el gobernante aquí de Aguachica, Cesar, por favor, abóquese a la situación que estamos viendo aquí, los habitantes del barrio Idema, en la calle 13, 10B67. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.